Este programa es presentado por Aldana Láser Miami, expertos en medicina fotónica y dermatoestética a luz de tu belleza. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Irenco, auto sales. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. La Ceiba Tower Shop. Flamingo Bravo Supermarket, tu supermercado más grande y variado del sur de la Florida. ¡Buenos días, mi gente! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué sabroso comenzar la semana con energía, con buena vibra! El fin de semana la pasamos increíble porque cuando uno va a la playita, uno llega como renovado el lunes. Como un saborcito para arrancar con todos los hierros y con la mejor energía. No se olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, Telegram y TikTok. Y si estás aquí en Florida, puedes vernos en vivo a través de nuestros canales 81 y 1090 HD de Comcast. ¿A que no adivinan quién nos acompaña hoy con los signos zodiacales? Nos acompaña Fernando Javier después de tanto tiempo de vacaciones. Así que muy pendientes a ver qué nos dicen esta semana con nuestro horóscopo. Dígame a mí que ya voy a cumplir años. ¡Ay, bendito sea Dios! Yo estoy esperando muy buenas noticias. Y cuando yo les dé otras, ¡ay! Yo estoy segura que ustedes se van a poner tan felices como yo. Es una sorpresita que tengo por allí. Se las voy a decir así casi que en el último momento. Así que no se me vayan a desesperar. También me acompaña hoy Malet Machio, cantante venezolana con un talento increíble. Así que muy pendientes en Chica al Día. Pero antes... Ah, por cierto, no se olviden descargar nuestra aplicación. Aquí está el código QR. Ustedes van a colocar su camarita del celular, descargan la aplicación, se suscriben y listo. Van a pagar menos de un dólar mensual o menos de 10 dólares anuales. Ahora sí, vamos a ver qué nos tiene Susana la mañana de hoy. Buenos días Susana, ¿cómo estás? Hola Norky, feliz mañana, feliz día para todos los que están allí atentos a nuestra programación y lo que estamos trabajando a esta hora para comentarles en nuestras próximas emisiones. Yo voy a comenzar con esto que precisamente viene a reiterar lo que nuestros invitados y analistas han estado indicando en torno a mucho de lo que está ocurriendo en Venezuela. Vean ustedes lo que ocurrió este fin de semana en nuestro país y que reseña lo que en este caso está ocurriendo en las filas internas del chavismo. Estas personas afectas al régimen de Nicolás Maduro. Chavistas mostraron credenciales para el boxeo olímpico en las primarias del Zulia. En medio de la ola de imágenes de la violencia de las primarias del PSUV en toda Venezuela este domingo 8 de agosto, algunos chavistas que acudieron a las urnas del estado Zulia no se quedaron atrás. Mientras los presentadores de la televisión estatal y otros medios públicos se esfuerzan en afirmar que la jornada ha sido democrática, armoniosa y en paz, simpatizantes del régimen de Maduro tuvieron actuaciones absolutamente contrastadas con esos livianos comentarios. Es decir, hace unos días recuerdo que uno de los analistas invitados a nuestros programas decía que hasta se estaban peleando las hijas de Hugo Chávez. Allí están las imágenes de lo que está ocurriendo en medio de estas primarias que de alguna manera el régimen viene realizando. Qué lamentable que esto esté ocurriendo en nuestro país, pero qué bueno que esté ocurriendo en la fracción oficialista. Voy a pasar a otro panorama para comentarles también lo que estaría ocurriendo con una criticada medida a nivel mundial que en este caso estaría evitando la propagación del COVID. El criticado certificado sanitario entra en la vida diaria de los franceses. ¿Cómo así? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, se trata de este certificado sanitario que entró en vigor este lunes en la vida diaria de los franceses. Buscan luchar contra la pandemia del COVID-19 que sigue sin dar tregua. Y es que para entrar a bares, restaurantes, cines, teatros, hospitales, trenes de largo recorrido o incluso para tomarse un café en una terraza habrá que mostrar este certificado. Si usted no lo tiene, no puede ingresar. Básicamente eso es lo que estarían buscando, evitar la propagación del virus con personas que no se han vacunado y que estarían en este caso sin certificado. Así que mucha atención con esto. Vamos a ver si esta medida continúa propagándose por otros países. Voy a pasar a comentarles también lo que preocupa en este momento a Estados Unidos en cuanto al manejo de la pandemia. Vean esto en pantalla. Estados Unidos registra la mayor cantidad ahora de niños hospitalizados por COVID-19. Estados Unidos contabiliza 1,450 niños hospitalizados por COVID-19. La mayor cifra en lo que va de la pandemia. Esto lo han advertido desde los Institutos Nacionales de la Salud. En una entrevista han considerado que el país nunca debería haber llegado al punto en el que está con un rebrote de los casos de coronavirus causados por la variante Delta. Así que a cuidarse mucho. No bajar la guardia con esto. Importantísimo. Voy a cambiar radicalmente de tema para comentarles algo que tiene a los fanáticos del fútbol muy atentos, sobre todo si son del Barcelona Fútbol Club, porque desde el fin de semana pasado pues están enfocados en que Messi se fue, en que por qué lo hizo, en fin. Vean esto en pantalla. El día en que Maradona les anticipó a sus íntimos el final de la relación entre Messi y el Barcelona. ¿Le van a pagar como me pagaron a mí? Dijo hace cuatro años Diego Armando Maradona y dijo que él no se iba a marchar como merecía del club al que llevó a la gloria. Basó su frase premonitoria en las experiencias de su tumultuosa salida en 1984, de allí que muchos estén diciendo que entonces fue premonitorio lo que dijo Maradona. Ay, ay, ay. Y finalizo con esto. Vean ustedes, no hay límite si hablamos de edades. Si nos proponemos las cosas podemos lograrlo. Esta mujer es la muestra de eso. Una mujer de 99 años, escuchen bien, 99, se convierte en la levantadora de pesas más anciana del mundo. En una entrevista para el récord Guinness reveló el secreto de su longeva persistencia. Ella el 8 de agosto va a cumplir 100 años, o sea, ya esta mujer cumplió sus 100 años ayer y es la levantadora que rompió récord. Una maravilla definitivamente. Originaria de Florida, es capaz de levantar 18 a 68 kilos. Ella empezó a entrenar a sus 91 años junto con una cercana amiga que la invitó a unirse en un gimnasio donde la actual poseedora del récord inmediatamente se interesó en el levantamiento de pesas y hoy demuestra que a los 100 años levanta y bastante. Con esto finalizo, Norquiz, y vuelvo contigo. Feliz mañana. ¿Cómo te parece? Chica, y uno en el gimnasio sufriendo con esa pesita de 10, imagínate tú, 99 años y ahora ¿cómo uno llega al gimnasio? Ya tiene 100 y levanta. 100, ya tiene 100. ¿Tú levantas pesas, Susana? Pero no pesan nada. Yo levanto, pero otras cosas, mi amor, por lo menos. Ah, no, eso pesa más. Exacto, vamos a hacer una pausa, mis amores, y al regreso Fernando Javier y Mela Macho. Ya venimos. ¡Gracias!